Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. Gracias por ver el video. 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 ¡Préstame tu recuerdo!